Música Estamos a horas de que llegue el 1 de mayo y los datos giran en torno al incremento salarial. Recordemos que el PIB en 2018 creció un 4,22% y esta cifra será la base del alza salarial. En nuestra economía abordamos este tema. Entremos en materia. El crecimiento del PIB anual registró una expansión de 4,22% en 2018, impulsado en gran medida por el crecimiento del sector agropecuario, la manufactura, los servicios financieros y la administración pública. Esta cifra es superior al obtenido en 2017 cuando llegó a 4,20%. Cabe resaltar que las principales actividades económicas que impulsaron el crecimiento del PIB fueron en primer lugar la actividad agropecuaria con un crecimiento del 6,91%, los servicios de administración pública con 6,78%, la industria manufacturera que registró una expansión del 5,52% y los establecimientos financieros que tuvieron un crecimiento del 5,3%. El Instituto Nacional de Estadísticas reportó que el agro creció a base de la expansión del sector azucarero, impulsado por la demanda de azúcar y el alcohol a nidro que se utiliza para los biocombustibles. También creció el sector de oleaginosas, sobre todo en los cultivos de girasol, con un crecimiento del 11% y la soya que creció un 3%. Asimismo, los cultivos no industriales como el maíz, con un 14%, el arroz, un 10% y la papa, 6,85%, fortalecieron su crecimiento durante el 2018, por lo que su importación disminuyó. Respecto a la industria manufacturera, la expansión se explica por el comportamiento de la demanda interna, que fue respaldada con el sector químico, puesto que se exportaron urea y el alcohol a nidro, que permitieron un incremento del 45% el año pasado. Las actividades que tuvieron un menor crecimiento son principalmente la exploración de minerales metálicos y no metálicos, que solo crecieron en 1,87%, y la actividad petrolera y de gas natural tuvieron un decrecimiento de menos 7,8% e incidencia negativa de menos 0,45%. En torno a la negociación por el incremento salarial, a principios de mes, el ministro de Economía, Luis Arce, indicó que el dato del crecimiento del Producto Interno Bruto Anual de 2018 era necesario para establecer una propuesta de incremento salarial, junto con el grado de inflación registrado el año pasado, que llegó a 1,5%. El foco del debate entre la central obrera boliviana y el gobierno se centra en el incremento salarial, que será definido por el presidente Evo Morales, luego del debate en la Comisión Económica. Los trabajadores ven justo el pedido de aumentar el 12% al salario básico y un 10% al salario mínimo nacional. Ante el desacuerdo empresarial, la COP asevera que el sector privado está siendo beneficiado por el gobierno con nuevas normativas e inversiones. Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, planteó congelar el salario mínimo nacional en 2060 y un aumento del 2% al básico, con base a la inflación de 2018.